¡Suscríbete al canal! Juegos incompletos Pero ahí también fue porque se le fue la olla a Kojima Queriendo dar un Metal Gear Como completísimo Pues ya no supe bien el pedo Pero más bien lo corrieron O sea bueno ya habían tenido relación Y creo que Lo estaban haciendo a la par Pues Es que terminó Phantom Pain Y estaba ya después con Termina Y lo lanza y es cuando lanza Pity Y es cuando toda la relación Sonic-Kojimbo Porque esa es mi duda ¿Lo terminó? Porque luego si se siente un punto en el que dices Es que se vuelve a meter en mano Este güey aquí ya no se siente Se siente otro juego Que no lo acabó Kojima Llegó a ese punto en el Kojima Terminó y dejó hasta donde él quiso Y después alguien llegó y le metió mano Y ves lo que pasa después de la misión 30 ¿Y qué es este? Creo que se siente otra vez Lo mismo una y otra vez Y pero que si vuelve a pasar algo diferente Después de que te chutas un chingo de misiones Que no te llevan a ningún lado Son como 15 misiones más Para empezar a ver algo Distinto Ajá Verga ¿Tú le has entrado entonces a los Metal Gear? Solo a ese Al... Bueno Phantom Pain Y El que salió antes Pero era como un demo Ground Seagram Ground Seagram Ajá Ese Oh ya Pues ya vienen el... Otra vez van a relanzar el Collection Otro de terror fue el... Resistance Resvival El survival horror de Metal Gear ¿Cómo se llamaba? Resurgence Resurgence Algo así Algo así que estuvo horrible El... No es el... El que ya ni siquiera sale Snake, ¿no? Ajá El que es después Metal Gear Survivor Survivor Aparte es Survivor, sí Que dicen que sí también estuvo de terror Que tenías que armar tu fuerte, ¿no? Era como medio Minecraft, ¿no? Ajá Medio Pero sí, ya no pegó Bueno, sí Phantom Pain era... Armar tu fuerte Pues dicen que también el Mario Wonder va a dar miedo en los niveles de fantasmitas Que sí Teresa Mmm, ya Exacto Ahora ya sabes quién es Teresa Ya ya sé quién es Teresa Ya te vamos a platicar Eso fue en el show... En el show perdido En el que no existió Ajá Es Lost Media Es Lost Media Literal Sí Son medias perdidas Y este Spider-Man va a dar miedo con la inclusión de Venom ¿Sí? ¿Va a haber Duende Verde? Que es que lo... Lo pensé ahorita que estamos platicando de la historia Y es como de no han recurrido al Duende Verde en Spider-Man The Play ¿Quiénes salen al final? Es que realmente no es como la antítesis de Spider-Man The Ender Verde Pues no, pero es un villano No, sí, es muy icónico Pero... Pero no es como lo que signifique ser Spider-Man Está padre, ¿no? Que me está padre momentado de cualquier fulano Sí ¿Quiénes son los que le llegan a dar en su madre al final de Spider-Man The Ender Verde? ¿Del Uno? Ajá ¿Pues el del juego? Ajá Octopus... Este... ¿Cómo se llama el señor este... El negativo? Este negativo Mr. Negativo ¿Cómo se llama el señor negativo? El señor negativo Que aparte lo tuvo cerca Lo tuvo cerca todo el tiempo el cabrón Sí, sí, sí Es que tengo que también el juego trae muchos plots chidos de cine Y es como de ¡Ah! Sí, sí, también es la última parte donde... Donde, pues ya sabes Sí Esa parte También es como muy... ¡Ay, lo sabía! Esa parte Solamente te quedas como de ¡Ah, la tía May lo protegió también! Espérate, espérate Bueno, primero esta Voy a decirle Tu carnaval Y luego esta ¿Por qué me equivoqué? No, no, sí Esa parte donde la tía May le dice No, pues que ya sabía carnaval Que ya va Y es como de ¡Ah! También lo estuvo protegiendo a su manera Pero lo estuvo protegiendo Así son giros bien... Yo ya sabía que él sabía Y tú sabías Sí Te digo que está bueno Sí Ya lo tengo Ya está Sí, juégalo Pero y si lo tocaste Igual si no lo platines Este no es de los juegos No es de los juegos que te dicen O sea... Yo lo platiné porque me gustaban las peleas Y era padre entrar a esos como retos Jugué la primera misión Creo que es con Quinti En un banco Ándale Ajá La acabé y fue de... No Está muy fácil para mí No, déjalo fácil Como que no sé O sea... Es choto No me... No, no Como que no conecté No sé O sea... El Spider-Man se maneja como choto Se me hace como muy bueno el Hombre Araña Ajá Entonces... Como persona O sea, por bueno como persona Ajá No conecto Ah, ya, ya, ya Pero fíjate que acá tiene también sus matices También tiene matices Y claramente va a tener más matices ahorita en este... En este... Es también de adolescente Que... Bueno, no adolescente De morro ahí Que le andan galaneando Y si es como de No mames Está galaneando acá la... La gata negra Y este... Me quiero que... Este... Reconciliar con Mary Jane Y estoy hablando con las dos al mismo tiempo Y ya quedé que iba a ver a esta Pero no llego Porque tengo que ir a partirle la madre a no sé quién Y ahora ya tengo que cuidar a este chamaco El chamaco Ah, sí O sea, lo que a mí siempre me ha gustado de Spider-Man Es de que es un superhéroe bien real Y bien... Sí Relacionable O sea, no es como... Pues no sé Un... Iron Man Pues sí, un Iron Man Que pues necesita ser millonario Para embonar O gente que dice Ah, no, es que yo me lo identifico con Batman Pues también millonario O gente pues con superpoderes Que pues necesitas el... O sea, el Iron Man ¿De dónde es? ¿De Toluca? ¿O de Pemex? No sé No... Hay uno que está igualito Pero bueno ¿Ah, sí? El de... Sí, el de Pemex ¿No? No No Era el... Los X-Men son de Pemex El Wolverine Ajá El Wolverine de Pemex No, salió con todo y Xavier Sí Sí Y era pelón Sí, sí, sí Y Tormenta Y Tormenta También estaba ahí No, va que chido México va Ok, tú lo voy a jugar Está bien Sí, sí, sí Ahí está Ahí lo tengo El que tiene como mal machecitos Porque sí es como muy gris Es el Manis Morales O sea, sí es como más moralmente duro Sí Pues apenas se está construyendo ¿Por qué será? ¡Wow! No es cierto ¡Wow! No, no es cierto No, en el escenario show No, no, no Si es que el Spider-Man No es blanco o es negro No hay una escala de grises No hay escala de grises No hay escala de grises ¡Wow! Pero sí, yo lo recomiendo Y lo regresamos a esperar Pero lo recomiendo ampliamente Ah, bueno Pues sí Sí Pérsame tu play y lo juego Sí Igual ya ni lo ocupas No, es para jugar a street Y tienes como siete streets diferentes Pero nada más lo ocupo ahorita Para jugar a street Ah, no Yo voy a Overwatch Ahorita estoy usando Estoy regresando a Overwatch ¿Estás regresando a Overwatch? ¿Por qué? No puedo decirlo Ah Pero sí estoy regresando a Overwatch Ah, sí, ya sé Pero si es un juego muerto Pero ya Ya, yo sí, ya sé ¿Por qué? Sí nos dijo Sí, yo también Estoy viendome por la tangente Sí Pero ¿Y qué hay de nuevo en Overwatch? Pues Sí lo abandonaron Se siente abandonadón O sea, por la gente Ah, ahorita metieron un modo de juego Que se llama Prácticamente es como Un rey de la colina Ok De tu colina Pero no recuerdo No, no se llama Tal cual así Pero es eso O sea, ir a capturar puntos Agregaron mapas Ah, está Hillary Agregaron a una nueva heroína Que es Healer Y Pero no es Healer Era DPS, ¿no? No, es Healer Es Healer Y es la más castrosa de todas Porque pone como una torreta Ajá, de pulsos De sanación Y sanación Entonces donde la sepas colocar Y tu equipo también se coloque Detrás de Bueno, más bien Enfrente de esa torreta Mientras el otro equipo está acá Pues no Se vuelven invencibles Porque la torreta está Escondida Entonces sí está castrante Entonces también lo están Descuidando con el tema Del balance, ¿no? Que es lo que por ejemplo Se está pasando con Pokémon Unite Que creo que ya tiene tiempo De que Mewtwo X o Y Ya no sé cuál De los dos Que rompió ya el juego Y es como Y es como Nada más Es un Mewtwo Ya no vamos a ganar Ya no Pues no tanto así todavía Como tal Pero Si Cuesta más como Superar ese tipo de cosas Pero sí se puede O sea, tampoco es como que Ah, ya está esa mujer No, ya valió madre Nos va a ganar No, o sea Todavía manera de Contralgastarla Pero es que lo que pasa Con Odewey Es que si necesitas un montón De comunicación con tu equipo Sí Si no vale madre Exactamente 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 Sí, pero exactamente Y también tiene Sus eventos de Temáticos Halloween, ¿no? Metieron todos Tuvo Junkinstein, ¿no? Y ahorita Hay uno nuevo Ese era de matar hordas De calabazas, ¿no? No, de Mico Zombies Ajá Pero después salía Young Rat O Roadhog Este, pues obviamente Tenían más sangre Y las habilidades del héroe Y después metieron a Sombra Ah, bueno Primero fue Mercy Como la bruja Este Después Sombra Porque ya estaba No, Sombra fue después Sombra porque Día de muertos Sí Entonces Pues que aparte Le dieron un skin De la novia de Frankenstein Ah Este Pero antes fue Symmetra Como un dragón Ah, es verdad Sí, sí, sí Y Y ya O sea Entonces fueron O sea Y ya Las hordas se volvían Un poquito más difícil Cuando había un héroe Porque pues llegaba a Mercy Y curaba Al Junkrat Y a Y a Roadhog Que era Junkinstein Y Y el monstruo De Junkinstein El monstruo Este sería buena jugada Overwatch Porque nunca hemos jugado Con esta buena opción Pero eso también Tendría que ser a distancia ¿No? Ah, sí Pues sí, eso es lo que lo complica Para mí Es que yo soy más de jugar También local Online y local Bueno, lo online o local Es para Si me enojo Les pego Y así O que me digan ¿Qué botón aprieto? Este, este Eso no sé En online no No, pues no Pero Pero tiene los Sí, pues hay que jugarlo Hay que jugar Que tenga Play 5 Dos años Bueno, ¿uno? Ajá Un año Diciéndole Javier se burla Y acá el joven Yo sí podría Pero nada más tengo Para jugarlo El Switch Play 2 El Play 4, perdón Ah, ahora El Play 2 también También No, Play 4 Este, pero ¿Se te parea con gente De Play 5? Hasta donde sé Sí A ver Pues creo que sí Lo bajé Y lo jugamos ahí Pero pues todavía Como que me alina Porque no le entiendo Todavía como A las mecánicas generales Sí tendría yo Sí tendría que yo Entrarle Solo Primero No Para entender el juego Y ya que sepa Qué está pasando Ya jugar con ustedes No No Se emprende rápido Sí, pues tampoco es como Fresca Te vamos a decir Que estás man manco Porque estás empezando Pero yo lo sé, güey Erick, no te dice Pero ayer Con el pinche tortuga No, yo no dije nada Ser juega Puta madre Vamos a intentarlo otra vez Pero no se acerquen Cabrón Cúrense Cuando no les esté pegando El mono Carga en su ulti Perdóname Cúrame No bailes Jueguen Tortugas Ninja Shredder Está bonito No hay que la separar Sí, lo vimos ayer Con conejos Jojim Boosagi Y Ya estabas dormido Hasta que se te quitó El sueño Sí Ay, no mames Ya hay que ir a dormirnos ¿Cuánto tiempo te tardaste En Llegar al primer Bowser? Puta ¿Como 10 minutos? Entonces no me dormí tanto No, no más dormitaste Y lo reviviste Súper ¿De aquí a dónde? De hecho sí pudimos haber seguido Pudimos haber grabado este show No, hubiera quedado más chaqueto Sí, sí, sí De hecho este show guarda un secreto que diré al final Al final, sí les digo, pero al final Ok Híjole, qué intriga Vamos a ver los comentarios Para que se caiga No, todavía no Un ratito Nos falta todavía un ratito Podemos pasar al tema de De top juegos De terror A mí me gustó la sección en la que tú eras En la que nosotros éramos Carlos Trejo y tú Adame Adame Exéptico Exéptico ¿Juegos qué? Dijeron top Top juegos de terror Top 5, top 3 ¿De cada quién? Si no Top 3 5 se me hace Top 3 Un 3x3 Un 3x3 Un 3x3 Tres juegos de terror Tres películas de terror Y tres series De terror Series Primero juego Es que series Bueno, a ver ahorita Bueno, en serie nos ayudamos Porque la verdad A ver, va de juegos Este P.T. es mi número uno De juegos de terror Que ni es Playable teaser Es un juego Es un juego Lo vas a tomar como juego Que también me fue innovador Por el tema de que Creo que es la primera vez Que lanzan un teaser jugable Para anunciar un juego ¿No? O sea, fue Único O hay alguien más Que se haya animado Es que no creo que se hayan animado Creo que fue como Pues ya pagamos por esta mamada Sácalo Ándale Haz lo que tengas que hacer Porque la presentación está rara No fue un anuncio en E3 No, de hecho No fue un trailer en YouTube De hecho hasta crearon una Empresa nueva Ah, una empresa O sea, bueno O sea, como tal, ¿no? Pero llegaron Ah, somos O sea, no llegó Kojima Diciendo Este es mi juego No, o mi Mandó un hecho chincle Ajá Y somos una empresa nueva Que estamos haciendo este videojuego Sí, bueno A ver Todo el anuncio Todo el anuncio Cuando alguien El primer fulano Que logró acabarlo ¿Qué? Ajá También Sí, acabarlo Pues todo el Mereketengue de Hideo Kojima Guillermo del Tómago En ese momento No decía Pero Shinji Ito Este Y Norman Reedus Y voltea al fulano Es que Es como Es el Dune De los videojuegos El Dune de Jodorowsky El Dune de Jodorowsky ¿Qué era Jodorowsky? Pink Floyd en la música Dalí ¿Qué más trae esa madre? O sea, sigue un pinche Hay un documental En el YouTube Sí En el YouTube Toda la onda De Dune de Jodorowsky Ajá También Ernesto Laguard Ajá Eduardo Yáñez Como el cacheteador 3000 No, pero Ernesto Laguard Salía no en Dune de Jodorowsky Pero sí en Dune de Fincher Fincher En Dune de Fincher Ya Sale como uno de los soldados A ver si se come el gusano Sí Sí Y en Punisher ¿A poco también? ¿El Dune de Jáñez? ¿El cachetadón? Sí En Punisher ¿La uno? ¿La de con... Y entra a vuelta Sí, es cierto, sí, es cierto Sí, sale Y cachetibano Es cubano A mi mamá le mamo esa película Hace poco salió en la tele Y este... Ah, es que sale el Dune de Jáñez Sale A mi papá y a... Bueno, a la familia en general Siento Pero por lo menos a mi papá y a mí Daredevil También es buena No es buena Pero son de esas películas del 7 Sí, sí, sí Que te avientas Que puedo echármela sin pedo Pero... A mí sí me gusta Y la tenemos ahí en DVD También A mí me gusta A mí me mamaba Blade Me mamaba Blade Ah, Blade ¿Electra Nachos? Le dice a su amigo Este... Otro videojuego ¿Tienes que por qué ese Foggy era John Favreau, perdón? Ajá, sí, es cierto Sí, es cierto También es bueno cuando hace sus personajes Ahí todos random Sí Este... Y otra película ahí me interesa Sí, sí, sí Black Moon No, no, no Rebel Moon No, es del chef Donde es su dueño Ah, no, sí Que sale Downey Jr., ¿no? Ajá No No, es Carly Es Carly Y es... Pero que sí habla como... Que es como medio biográfica, ¿no? La película No A ver Espérate Él es dueño de un... No, no es dueño Bueno, trabaja Trabaja En un camión de... No Bueno, espérame A ver, cuándo Sí, ya, dale No Para mí, para mí va así Él trabaja en el camión de... Sándwiches cubanos Con John Leguizamo ¿Sale? Sí Con John Leguizamo Y es todo lo que... Para mí esa es la película La he visto, me gusta Es un top chef Que trabaja en un restaurante muy cabrón Pero que se harta de las dinámicas de un chef Sí Entonces este cabrón Al momento Pelea contra el dueño del lugar Lo corren Y lo degradan como chef O sea, queda Como socialmente Dentro del... Bueno, sí De los chefs, pues Queda como muy marcado Entonces este cabrón Como en busca de un nuevo rumbo Abre un... Este... Un food truck De chándwiches cubanos Mmm... Ya, ya, ya Está bueno Yo traía... Yo... Yo usando mi... 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 Mi Shimokita Sawa ¿Qué? Yo... Mi Tires of the Kingdom Espérate, espérate Si es tu Tires of the Kingdom Yo usando mi comodín Mi Tires of the Kingdom Hablando de Shimokita Sawa Si nos toca ir en... El día que haya Basarcito Y food trucks Venden unos chándwiches cubanos De un chavo que es cubano Ya viene Es que si es negocio Hacer comida latina Ya Ya Yo también Yo digo que la virre Las tortillas Les digo que Con tipografía de Capcom Maseca versus Capcom Maseca versus... Que nos caigan la vida Sí Pero sí Sí, sí, sí Y ganaríamos Porque esos... Bueno, no Sí tienen restaurantes ¿De qué? Porque te diría Ganaríamos porque Ganaríamos porque Seguramente Capcom No está registrado Como alimento Cuando fuiste ¿Fuiste a las tiendas De Capcom o todavía no había? Sí había Pero no fui a ninguna Es que no sé Qué vendan ahí Me da miedo ¿Qué? No, realmente Es un... O sea, fíjate que En la del parco De Chibuya Ya no salimos La del parco Ahorita regresamos Llevo un juego En el parco De Chibuya Solo venden Tsum Tsums Ah, ya Sí, sí Que ahí fue donde Traje el Tsum Tsum De Mega Man O sea, sí Tsum Tsum De los de Son de Disney Es que no De hecho no se llaman Peluchitos Ajá Se llaman Boom Boom O algo así Pero pues tienen Una forma de Boom 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 Ajá Ajá Segundo juego De terror Este... Empieza del tercero A segundo Del Teodal Es que no los tengo Visualizados así Pues yo creo que Eternal Darkness Lo pondría ahí Ese jamás lo jugué Pero ese que era muy bueno Era bueno Es que también es como Me agarró de morro Gamecube También todo te da miedo Este... Y digo miedo Incómodo Nunca la cabeza Así me gustaría Retomarlo Pero lo agarré Y sí fue como De nuevo Esto está... Aquí hay algo Este... Y pues yo creo que Outlast También tiene ese Factor de miedo De que te están persiguiendo Y que no tienes arma Ajá Que está chido Esto también es lo chido De Resident Cuando se pone Survival Horror De que me están persiguiendo Y no nomás tengo una Ya no tengo una pistolita Antes de que metas Los cheats Y que tengas Una bazooka Eterna Y tú Con un skin de tofu Ajá ¿Qué es lo que hay en el 8? Una espada láser, ¿no? Ajá Y el matamoscas No sé si sea real Ajá Solo fue un mod Yo creo que esos tres son mis Mis tres juegos De terror ¿PT, Eternal Darkness? ¿Cuál? PT, Eternal Darkness Y Outlast Uno El segundo no lo jugaron Ya Este... Luigi's Mansion Tres Oh, Luigi's Mansion el uno El uno, sí El uno con lo del bebé Ándale También de Gamecube Esa es mi mención honorífica Vamos a hacer un 3x3, cuatro Un 3x4 Un 3x3 Y yo rompo mis reglas Ajá Pues yo creo que Maguari sea como el uno Ajá Así es Sí representa muy bien Como el Survivor Horror Y el folklore japonés De terror Porque pues al final Mini spoiler Es como un espacio eliminar En el que entra la fulanita Después de que pasa el incendio Con Super Ritual Cosme En Hill Pero te digo que En Hill Lo jugué A través de alguien Porque me da mucho culo Ajá Pero pues desde chamaco Yo fui de No mames El diablo Soy el diablo El diablo Como de uff Necesito jugar esto Pero me da culo Por eso siempre Le he sacado Este... La mamá de buff Dice En serio Emoji de que le explotó La cabeza Me tatué Siguieron las historias Me tatué Un romero Y una carita feliz Sin pupilas A ver No está conectada No, pero nada Ahí presume La flexea Flexea Date Ajá, perdón No, ya acabé No No, o sea ¿Saben Hill Lo jugué a través De los juegos de alguien Más? ¿Se acabó? Ajá Y este... Sí, o sea Toda esta temporada De los juegos de lamparita De los lamparitas Todos esos Sí Esos entran en una sola bolsa Porque son los mismos Deberíamos jugar Resident Evil Revelation 2 Ese de... Yo jugué el 1 Ese daba miedo Porque como el Jugabas en el Claire Claire es la que Va con las pistolas Ajá Y la hija de Barry Ajá Se defiende con este Lamparita Lamparita Pero pues ahí son zombies Ah Los lampareas Ah, es que ahí Ah, más bien Tenemos que jugarlo Para que veas Por ahí cambia un poco Le digo que el 1 en 3DS Da miedo Porque pues todo lo tienes aquí En primer plano En super primer plano Chiquito Sí, sí ¿Cambia del de consolas Al del 3DS? ¿O son dos cosas diferentes? No, no cambia ¿Se hizo lo mismo? Órale ¿Eso está más loco Un port de consola casera 3DS? Sí Ahí se aventaron un... ¿Primero salió en 3DS? Primero en 3DS ¿Y luego lo hicieron A consola? Órale Qué loco Y el gimmick era que era 3D Ah, exactamente 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 Me gustaría tenerlo Ese lo jugué pero no era mío Me gustaría tenerlo Yo lo tengo pero para el... Quisiera que fuera el... El Fox 1 No, para 3DS Pero sí Porque pues se le puede subir el 3D Y ya Sustos en el 3D 3D mareador Pero sí, sí, sí ¿Ya vas dos? ¿Vamos? No, ya no me traigo ¿Ya? A ver otra vez Fue Yamawari Ajá El 1 más que nada Después este... Silent Hill 1 Silent Hill, sí Y... Los Slam Games O sea, todos los que sean de... Me voy a ofender con la lamparita Es que aparte todo eso es de Wii ¿Viste? Un 3x3x4 Un 3x3 infinito No, pues ese es el... Es el mismo juego Ajá Es el mono va con la lamparita Y tienes que ir como... Este... O sea, escapando del... Del fantasma Y... Y se han sacado Pues el este... Phasmophobia Pues es también Lamp Game Sí, claro Nada más tienes lamparita Y una biblia Pero jamás jugué... No, jamás jugué Phasmophobia Ajá Mmm... Ok, ok ¿Tú vas? ¿Y yo? ¿Mis 3? Ah, muy fácil Jajajaja Jajajaja ¡Qué fácil! Ah, ya, avéntate tu resi Pity, Pity el 3 Porque, este... ¿Pity 3? No, en el número 3 Ah, ya Pity En el número 2 Yo creo que sí pondría Eagle Within el 1 Porque... ¿El de Phrydimer? ¿Es el de Phrydimer? Ajá No El de... El mismo creador de Resident Evil Ah, ya, ya, ya Sí, ya Shinji Mikami Shinji Mikami 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 Exactamente ese cabrón Porque todavía hay Digamos que el mono O sea, bueno El personaje con el que juegas Mono Está más... Vulnerable Ajá La jugabilidad Está todavía peor que un Resident Pero... Pero está hecha así Con todo el sentido Es el que te persiguen como monstruos Bien loco Chacen Cierras Sí, sí, sí O sea, está muy rota la jugabilidad Pero se siente que es con esa intención De que te... De que seas vulnerable Exactamente Y en primer lugar Yo creo que el Resident Evil 2 Pero el original No el remake El original El de Play 1 Ese menos Hoy sí tuviste ganas de originales De películas ¿Cuál le dijiste entonces? ¿De qué películas? Dije Pity Pity Evil Within 1 Y Resident 2 El original Sí, sí, sí ¿Y de película? De películas De terror Yo creo que ahí Este... Pues les comentaba En el episodio perdido De Xenomenoide Ajá Que este... La bruja de Blair Y... Actividad paranormal 1 Ajá Sí me dejaron sin dormir Un buen rato Porque las sientes tan reales Que te podrían pasar a ti, güey Sí De... De actividad paranormal Lo que me daba cosa Eran los minutos Que veías a la persona Parada ahí al lado De la cama De la otra persona Y no hemos bebido así Y luego nos Como si iba a dormir Y era comiendo Por eso ¿Cuánto hacer? Para Sí O sea Esa simple escena Me marcó Y la película es mala Pero la escena Pero es... Porque ya al final Ya cuando empiezan A jalar patas Y todo eso No Deja tú de jalar patas Pero luego fue Cholos contra brujas En la 4 ¿No? Ah Que sí Que es como una familia mexicana Pero uno de los chavos Super posee Pero porque son de parte De un linaje de brujas Y ya casi En la parte final Uno de los hermanos Es como Mara, cholo Enónima Y se meten a la casa De las brujas A rescatarlos Pero Cholos contra brujas Guau Esta verga Digno de una batalla En la glorieta de insurgentes Llegaron los jarekishnas También a rescatarlos Y este Y bruja de hablar También Porque pues O sea Nunca ves en la película Nada En realidad En la película No pasa nada Pura Lo más que pasa Es que al final Ves a una persona De espaldas Recargada en una esquina Y luego que se cae La cámara Y Créditos Y con esto tuve Para no dormir En un buen rato Y el aro Yo creo ¿El aro? ¿Pero cuál? El Pues el La que viene El primero fue La gringa Este Y fue porque la vi En primera fila Entonces es la primera Donde abren Y está bien torcida La amiga Fue como Pero también No soy muy fan De las pelis de terror Como que Es muy difícil Que las pelis de terror Me den genuino terror Pero ya estamos Ya estamos huevuditos Tienen como que Lo vemos Y es como Ah Es que siempre da culo Lo que no entiendes Justo eso Bueno ahorita Que me toque a mí O sea por más huevudo Que estés Lo que no entiendes Ajá Sí da culito Todo lejos Exacto O sea las pelis Estas como Slashers Como este Viernes 13 Este Masacre en Texas Pienger Chucky Todas esas Me dieron mucho miedo Pero de niño De niño Claro Ahorita ya la ves Y de niño Mi top 3 sería eso Chucky Y este Y Viernes 13 ¿Viernes 13? Sí Porque eran las pesadillas O sea No Sí Eran tus sueños No No ¿Estás confundiendo a Jason? ¿Viernes 13? Es el día en la calle del infierno Es Jason es el que no le gusta Es poblano Porque no le gusta ver Jóvenes escogiendo Entonces va y los mata Pero pues eso es como Ese era el miedo De los productores De los 80 Era para que les diera miedo Coger en el bosque Sí, exactamente Que se les va a aparecer Un muchacho Un muchacho ahí Mascarado No, sí, entonces Freddy pues Freddy, Freddy Freddy, Freddy Ok Para no errarle Freddy Freddy Alien Alien fue mi primer película En el cine Esa es su nueva anécdota Mis papás se les hizo Muy divertido Llevarme Yo tengo una anécdota Con el Con alguien Vamos a llevarlo a ver Al Llevarme al cine A ver a alguien Y me traumaron Me daba miedo el cine O sea De que pasábamos Por el cine Por afuerita El olor a palomitas Te ponía nervioso Como si te llevaban Al doctor El olor al rojo Sí, entonces tenías No, pues como tres Verdes No mames Es que aparte Alien es Legitimamente Una película de terror Y justo el juego Es muy bueno El juego también Alien Insolation Insolación Insolación Alien Insolación Hace rato Eric se nos Estaba Insolación Alien Asolación Como la mecánica Jason Ajá De tú Contra el Contra el alien Pero no tienes Mucho que hacer Entonces más bien Escóndete A mí fíjate Que no sé Cómo putas pasó Pero en El Kmart Este A mí me van a ir A ver los juguetes Desde chiquito Seis, siete años Y hay un güey Vestido de alien Ahorita si me preguntas Si tengo una memoria Yo veo al alien Hasta los huesos Ahí lo ves Lo veo Pero Yo creo que era lo mismo Al güey se le hizo Súper gracioso Llegar con el niño Que estaba viendo los juguetes Y ponerle la mano Tú con tu botaria De alien No mames Te cagaste Pa' dentro Yo creo que se cagó Más él Sí Y después me contaron Que mi papá fue por mí Ya se fueron de ahí Pero que el fulano Nunca volvió a ser vido O sea En ese momento Yo creo que el güey Fuga Qué cagado Bueno ¿Y tus películas? Yo les decía ayer La de Shooter Que es este Tailandesa La original Está muy buena No podemos hablar mucho Porque acá el muchacho No la ha visto Pero al día de hoy Me da miedo Cuando empiezo A tener dolores de espalda Me empieza a dar miedo Como Ya sabes No sé Traer algo ahí Algo ahí Y después Verga No, no, no Y es una Muy buena Porque aparte No nada más Es el El miedo Del Paranormal Sino también Es el miedo De delitos Y de Como Se encubren Sí Y dejan Un tema Que era importante De fuera ¿No? Este Y esas tres Esa es de mis favoritas Esa mera La cita tú En la cárcel Sí Sí Este ¿O qué otra? Así que digas Yo sí también Alien ¿Alien? La tres Tengo muy Tengo muy Marcada la escena Del alien bajo la hueca No, es que pinche terror Y una que no es de terror Pero es de terror Pero es la de Freigners Que ya te había recomendado Ajá Muertos de miedo Que es con Michael J. Fox Antes de que les temblara la mano Sí, sí, sí Castearlo Es muy buena Porque es como un Casamantas Exacto Pero hay la dinámica Comedia Terror Juega bastante bien Porque pues es Así como a grosso modo Es un Carlos Trejo Ok Pero se ve como amigo De los fantasmas Y embrujan Y ahí hay Embrujan casas Y ya él cobra Por exorcizar Está chida Porque ese no es el core Pero ese es como el inicial Y ya todo el conflicto Pues Muy interesante Con el Michael J. Fox Muy bien Muy bien Es este Pues yo a ver Pero voy a hacer una anotación Porque acá va a salir Este VHS85 No sé si lo han visto en TikTok Sí, he escuchado mucho Pero un corto Lo dirigió un mexicano Y se llama God of Death Y es Fun footage Y es como Es en el temblor del 85 De los 85 Sí, por eso en el 85 Este Son como cortos Y este especificado Es mexicano Y es como fun footage De lo que pasó En el terremoto Y pues dicen que Tuvo que ver como Con movimientos ahí De cosas arqueológicas Y por eso El dios de la muerte Es un puto Y eso que Hay mucha más Cosa ahí atrás Estuvo en Shudder Pero creo que la va a pasar Este Amazon Prime Pero Es para buena Fun footage ¿Qué es fun footage? ¿Qué divertido? Fun No fun Ah, ya De encontrado Como la bruja de Blaine No, ya Sí, sí, sí Cloverfield No mames Los fun footage Del terremoto De que nos tocó Está bien creepy El que El que daba culo Es el del güey Que se metió de vuelta Y va a ir Creo que nada más Se le cae a recoger algo Se le cae a la diferencia Se le cae a la diferencia Cerca de mi casa ¿No? Sí Mi casa Sí, pues es el que hoy Es un estacionamiento Casi todos Se volvieron estacionamientos Excepto el de Álvaro Obregón Se los están volviendo a levantar Sí Y que siguen ofreciendo ahí Este Los departamentos Si pasamos por ahí De repente es como Le comprarías un departamento ahí No mames No Me van a dejar las patas Ese al trabajaba ahí En ese lugar Y este Ahí se le Como salió en putiza Dejó su mochilita Con una cámara Me acuerdo que Que lo mencionaba mucho Una cámara chingona Y ahí se quedó O sea, no de que Se derrumbó Porque se derrumbó El de al lado Ah, ok Pero no Pero como salieron en chinga Pues se la abusaban No falta Y entonces se la volaron Ay, a mí me dio culo Con el arco ¿Sí la dejaste? Sí, pues se quedó Mi Entonces Yo trabajaba Entonces Bueno, no Sí, en Sura Yo como le hice Porque Yo trabajaba con laptop Pero sí salimos sin nada Creo que nos dejaron Regresar por nuestras cosas Y ahí irnos Nosotros nos dejaron Regresar como Tres, cuatro De esas cosas Pero sí estuvo dentro Híjole A raíz de ahí Yo intento No sacar muchas cosas En señas de trabajo Así Cuando es temblor Sí, nada De que jugo El muñequito Me llevo la mochila O sea, así como Me tengo que levantar Parecen ofrenda Hay unos compañeros godines Que hay Una veladora En la tableta Dos tabletas Los funkos Nada más es la compu Una libreta Y ahí tengo que correr Yo volé con los funkos No, no es cierto Ah, por aquí vi unos No, aquí no hay funkos ¿No hay funkos? No, ni uno ¿No hay funkos? No Yo tengo como cinco Ahí tiene unos De cupcake Lo único de funko Es marca funko Pero no es funko Bueno, pues que ahí Ya, ya En funkos hay razas No, pero es que No, hay que separar Pops O cosas de funko Pops, sí Funko popo Es cierto No, sí De hecho Ese trae la misma calidad De los funkos De un funkito Y de hecho Ese me coaccionó Un compañero Del trabajo Que fue como Mira, no mames Y me lleva a mí Es funko Le mamaba también Estar en Amazon Diario Y era como Ya viste Ya viste Ya bajo de precio No, man ¿Qué pedo? Pido dos Y yo Ah, dale Así me voy a mercar Todo lo que quiera comprarme Muy bien Muy bien Oye, mira Ya viste Está más barato Cómbramelo Mira la Este La tubi real Güey, no está cara Tres mil varos ¿Qué están viendo? ¿Tres mil varos? ¿Es de buena risa? Es de buena Bueno, no sé si No, no es buena risa Está muy bonita Buena risa Buena risa Buena risa 26 mil 800 yenes ¿Cuándo le van a dar mantenimiento Ahí tú? También se lo merece Ah Se lo merece Sí, sí Ah, y tiene nada física De a mí a mí Allá Híjole Ya me sabía Chequeando ¿Dónde es en Shibuya? No, en No, no sé Aquí, ahora no Ah Sí, pues sí Sí, pues sí Y tú Estas películas Ya ni me acuerdo, mano De terror ¿Por qué? De los traumas no se olvidan Ah Ok El exorcista 1 Híjole Porque yo ya A esa edad Yo me acuerdo que vi el remaster Que hicieron Ajá Donde sale Pazuso En una excavación Pazuco Y justo lo que dices tú Yo ya había superado Como todos esos miedos De Freddy De todas esas películas Freddy, Jason Y Chucky Y esa película La vi Y fue como Los trajo otra vez a la mesa ¿Qué pasó? Mira, ahí está Te escucho Te escucho Este Y lo que dices, Martín Que O sea, que De esas películas Que No son de miedo Pero dan miedo Porque no entiendes Pero dan miedo Y Yo pensaría en esta De Mister Venganza Ah Lo que habías platicado Ayer De la trilogía De Oldboy La segunda Ajá Me saca mucho De mi zona Segura Es que de por sí Todo el giro Que da Oldboys Es como de Ajá No es de terror Pero incomoda mucho Entonces si te quedas ¿No has visto Oldboy? No No, no No he visto Oldboy Sympathy for Lady Venganza Y Sympathy for Mr. Venganza Y muy muy buena sala también Muy buena sala Y ya Una tercera Pues cuál ¿Cuál quieren? No sé Este ¿Cómo se llama la de Pedrito? Oh Vacaciones del terror Oh, hermano Pinche muñeca A mí me sacó de pedo Porque yo tenía la imagen De Pedrito Cantando Galante Kilómetro treinta y algo ¿No? También mexicano Hasta el viento tuvo miedo Hasta el miento tiene 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 miedo Pero tenías la imagen De Pedrito muy Muy galante Muy gallardo Y de pronto verlo ahí Batallando con Cosas paranormales Y fue como Un momento ¿Por qué está sufriendo Este hombre Si siempre está riendo Siempre está bailando Y ahorita está sufriendo En una película Esas Esas Suave, suave Suave Series sí Se las voy a ver Porque no tengo así como No, ni yo Series Se me ocurren nada más Este Cuentos desde la crisis Le tenemos a la oscuridad Que esos Que ya lo ves a la distancia Y pues son Pinche rosa de Guadalupe De Terno Escalofríos Escalofríos Ándale Pero que en su momento Pues sí te da miedo Porque volvamos a lo mismo Era como de Ay, el monstruo Que se esconde En la dulcería El monstruo Que se esconde En el juguete Embrujado En una de esas series Recuerdo que en un episodio Salió ¿Cómo se llamaba El primer Superman? Bueno, no El primer Superman Ajá Que trata Él sale en una de esas historias Y trata de un restaurante Que son caníbales Y al final Este cabrón Este Persiguiendo al caníbal Decide comérselo Uy, de películas También la de las brujas Que convertían a Ah, los niñitos ¿Los del remake? No No El de Anjata, güey No Hasta en Halloween Se ve como que lo hizo Con mucha ploguera Pero pues algo Que sí daba Harto culo De eso Era el niño Convertido en ese ratón Sí, toda la metamorfosis Ahí Ah, otra película Que también me sacó De onda Misma razón Que Pedrito La del ángel malvado De este Uy, con Maculis De Macuquicuquí Ajá Esa también Porque era de Güey, no mames Vengo de verte Tranquilo, machi En tu casa Ajá Tranquilo, carajo Que lo esté pasando mal Ya conociste a Michael Ajá Guau Mígalo Mígalo Maca lo negó Ajá Así va Múltiples ¿En cuál era la que tenía McDonald's en su casa? En Cheque de Con No, no era Cheque en Blanco ¿Él era Cheque en Blanco? ¿Qué era Cheque en Blanco? No sé, pero no era él ¿Cheque en Blanco? Cheque en Blanco También es un peliculón También De un niño que se enamora De una señora, ¿no? Sí Ay, güey No, sí Sí, sí, sí Sí, sí Porque el niño tiene dinero Tiene barro Es que también Ahí viene pinche mentalidad Heteronormada Ajá De si eres un vato Aunque seas un chamaco Pero si tienes lana Te puedes ligar a la gente Te puedes ligar a quien sea Estás buscando Cheque en Blanco Lanchek, sí Sí, es cierto No, no Yo te juro que Juraba que era Macooki Cooki No, Macooki Cooki Solo es de Rico Sale Enrique Ricón Que también está la teoría, ¿no? De que Gaspar Ah, sí Que es la Enrique Ricón ¿En qué carica? Muerto Es en los Simpsons, ¿no? Los Simpsons Sí, sí, sí Exactamente el mismo diseño Nada más que ya no tienen cabrón Ya está muerto Ya está muerto Ya está muertito Muerto Estabas diciendo que en la película de Super Entonces el otro es Dwight Ay, no lo busqué Es Dwight, sí Búscalo ¿No lo he visto? Super, ¿no? Esa trata Es como de un vato que quiere ser justiciero Y pues conoce a esta morrilla, ¿no? Que también ¿Cómo es el pedo? Lo dejas No tiene poderes No tiene poderes Es todo lo que no fue Kickass 1 Esta película lo tiene Kickass 1 es muy buena Pero no tiene tanta violencia Como el cómic Y uno puede decir No, pues es que O sea, en ese entonces yo los justificaba Porque era como de No, o sea, no lo pueden Poner en el cine No lo pueden poner en el cine Esto está Esto está adecuado Ves Super y es como de Ala, verga Mames y es Dwight Ala, verga No, mames Pero a nivel de violencia A nivel de violencia Sí, está muy ultra violenta Les vale madre quien sean Porque hasta sale este Kevin Bacon Ajá Y spoiler Lo hacen mierda O sea, también es como de Ala, no les importa Que es Kevin Bacon No, y a nadie No, no a nadie Es una película Que se caga en sus personajes Sí, se caga Así en todos O sea, no hay ninguno Que digas Ah, qué bueno Que al final Ah, se portaron chido Porque es ella Está en Tubi Qué verga Es Tubi ¿En Bubi? Es una película también De super Nicho, oculto Oscura, ¿no? Gusto Súper Súper Está chida Le voy a echarle un ojo Si es que la encuentro En algún lado Que no sea en cine de torrento Sí Sin mayores spoilers Porque la trama es sencillita Y cualquier cosa Ya te la platica Pero sí Es un fulano Es como que se juntan Muchos personajes Creepies Ajá Que nada más En esas circunstancias Se pudieron haber conocido Ese güey El actor de Dwight Es muy incómodo De ver Y aquí es muy incómodo Más todavía Esta película Es muy incómodo Güey Bueno, le voy a echarle un ojo a eso ¿Sabes en quién sale? Este Este güey ¿Cómo se llama? ¿El de Guardians? Ah, este Michael Rooker Ah, sale ahí No sé si es cierto Es El molotov Sid Vicious Gary Oldman Ándale Sí, sí Pero fíjense que también series O sea Hasta hace poquito salió la del Gabinete de Curiosidades De Guillermo del Toro Tienen muy buena hechura Pero sí están como Están bien Están bien Sí, sí tienen una gran hechura Pero como que yo esperaba Que fueran el nuevo Cuento de la Crypt Porque por ejemplo Algo que Y empieza bien Empieza bien Como muy Muy sólido Pero sí como que empieza a bajar Y digo, no es de Guillermo del Toro Creo que ese era más lo oscuro Sí, lo oscura Y cada uno tiene un director Este Y no todos están tan chidos Muy Black Mirror Es como de A ver qué te toca Ah, ya O Love the Dance Robots De que también A ver qué te toca Sí, pero pues es que Es justamente algo que era como Chido, importante Que pues regresó a Rupert Green Y a Y a Chris Green Glover Al actor Bueno, no No es que no estuvieran fuera Pero los traen de vuelta A Ron Weasley Y al papá de Martin McClick Pero ahorita el que estaba yo Y el que quería acordarme El nombre era Tim Blake Tim Blake Que también es un muy buen actor Y el primero En el de los ¿Cómo se llaman estas cosas? En el de los Storage Almacenes Ajá También lo hace muy bien Está muy chido Pero justamente Ahorita también me acordé No serie Pero Sonoro Este Sonoro Sacó series Patrocínanos ya Sacó Yo les hice cositas Sacó un Este Un El primero está mucho mejor Que el segundo Este Pero en el Halloween Creo que fue el primer Halloween De pandemia Este En el Halloween de pandemia Salió una serie De Nahuales Ok Y tenían un gran audio Estuvo Humberto Vélez Bueno Ya está Me acordé de Humberto Vélez Pero había muchos actores Doble G Que estuvieron haciendo La radio novela Y eran radio novela Ah Ya me acordé Sí Y el segundo fue Un vampiro Este Bueno No vampiro Fue de vampiros Y creo que la lead Era Ana Claudia Talancón Ok Si mal no me acuerdo Uy va a regresar en Soy tu fan Temporada 3 Hubo peli Hubo peli Ya Llegan a Star Plus ¿No? Me quiero madre No, no, no Ya ¿Quién sabe dónde Pueden poner las otras temporadas Yo si era fan De Soy tu fan ¿Soy tu fan? Sí Era mi momento De apagar el cerebro Y pues ya Eso Todo mi terror Mi perror Tu terror Va, va, va Me voy a poner a contar Mis historias De posesiones satánicas ¿Quieres leer comentarios? ¿Quieren que pusemos A ver el comentario ya Para irnos a jugar Que es trip Ya toca Lo que quieras Míralo Que cosa Se le da los ojos Al cabrón Pero fije Demencia ¿Ya quién me va a jugar Smash? No, ya lo voy a vender ¿El Smash? ¿Por qué? Para que ya no lo juguemos Bueno Vamos a empezar Con todo el DLC Si les interesa Smash Bros You're to make Con todo el DLC ¿Se contó a mi cuenta? Ajá Y unos personajes ahí bonitos Yo que no tengo nunca A Banjo Ay, mi bebé Que si le saquen juego ¿A Banjo? No platicamos Nada más vamos a cerrar de eso Porque fue lo único Que no platicamos De la compra De Activision Blizzard Ah, pues ya sabemos Qué va a pasar Ya sabes qué va a pasar Muy al diablo No, no No, no Pues que le iba a conectar Ahí con una cosa Pero Ajá Se concreta la compra De Activision Blizzard No vamos a hablar No vamos a hablar De lo mismo de ayer Porque ayer fue más analítico Sí Hoy vamos a hablar De qué te gustaría Que Microsoft Desarrollara Con todas estas IPs Que ya se jaló Tortugas Quiera lo que quieran Nada más que saquen Killer Instinct 2 Ah 2 Es que no No hay nada Vean Lo que hicieron en 64 Y el remake ¿Qué? No, claro Hubo uno El killer Para el Xbox One ¿Y Kia y aparte Xbox 2? No, bueno Sería el 2 En la era de De Xbox Pero ese poquito Max hizo ahí Algo con ellos Para anunciar La reactivación De después de 10 años Cayó una actualización Hubo un remantenimiento De Killer Instinct Pero fue porque La comunidad Lo está Ahí Cargando ¿No crees que eso Podría ser como Una señal de que En números Que pues es lo que Mueve a la industria Sea redituable En Killer Instinct Pues yo esperaría Que sí La verdad Es que es muy buen juego Y siento que Ahí El desarrollo La publicidad Que le dieron Fue lo que lo Lo que lo subió Lo bajó Exactamente Pues ahorita Rare Digo No es ni Activision Ni Blizzard Ambas cosas Pero ellos Ya te están desarrollando Un jueguillo ¿No? Que también Nada más lo anunciaron Pero no No han dicho nada Deja a ver si le cuentan Tú tienes algo Que te gustaría Aparte de Banjo ¿Banjo? Pero eso es raro Otra vez Es que lo que te decía Por el Conker También me gustaría Algo Algo de Conker Es que en Rare Tienen un chingo de IP Que no es un móvito Un móvito Un móvido Ajá Este De lo que acaban de comprar Crash 4 ya lo tuvimos Y estuvo bueno O sea A lo mejor un Spyrito Pero también No tanto Yo siento que Con lo que tienen Estuvo Es un buen legado Y no me lo imagino Creciendo hacia algún lado Pero pues a lo mejor Un Spyro Sería una Sorpresa Este ¿Qué más? Pues eso Mascotas Las mascotas Yo creo que Yo que le inyecten Ahí algo Ahí a Overwatch O sea que si se nota La diferencia ahí De que Pues lo que querían hacer Con el juego Que si querían que el 2 Fuera un putazo Que el escenario Se rompiera Yo no sé El 2 está congelado Por todo esto Sí Porque pues el Overwatch 2 No es un Overwatch 2 No Es solamente el Y mi pelear con Javi O sea es un update Nada más Del forma de juego Y de los héroes Pero la promesa De un Overwatch 2 Era todo el PVE Exactamente Que no existe Toda la rol De habilidades De los héroes Entonces eso estaría bueno Como dice O sea ya que están Comprados Ya que ya la Ya que iba ¿No? O sea así que igual Y está congelado Todo eso Es Overwatch 2 Que caiga Por el hecho De que no lo están comprando Así es No lo encontré El nombre Pero están haciendo Un juego Estamos trabajando Estamos trabajando Ok Como White Noise Como Pero bueno Nos vamos con los comentarios De esta semana Bicho Franco dice Mario no es Xboxista Podrá ser Furro Sonic lover Comunista Xboxista Pero nunca Una estrella porno Y ya Amenazó Con que va Por su Por su Play ¿Quién? ¿Echo Franco? Este Mario ¿Ah ya está ya? No Dijo que Se lo va a comprar Ah yo dije Lo va a traer desde allá No ching Porque va Este ¿Cómo se llama? A jugar Spider-Man Ah es que si Verá También es Spider-Man También le late Spider-Man Sí Es que ese sí es un buen juego Aunque no lo creas No O sea Más bien no lo dudo Sino Solamente como que No conecto con el Hombre Araña Sí No Es un totalmente Loable O sea Yo siento que Cualquier persona Es más bien conectar Con el Spider-Man Que con cualquier otro ¿En cualquier otro Spider-Man? Sí Porque pues el güey El güey pierde mucho O sea No es tan bueno Como tú crees Porque aparte El güey está O sea Creo que el hecho De El gran poder Conlleva una gran responsabilidad No va por el hecho de Es que estás bien mamado Y puedes salvar gente Cualquiera lo puede hacer Estás Va más por el lado de Estás bien mamado Pero podrías hacer cualquier cosa Sí O sea Tienes que hacerlo Lo medianamente Este Congruente Con ese poder Era lo que El güey tiene todas las cualidades Para irse al traste Era lo que decimos en algún momento Quien sea puede portar La playera La El manto La mascarita Del hombre araña Pero O sea Lo que yo me refiero Es que al final A pesar de que el güey Tiene todo un camino Aprende Tiene sus errores Sus aciertos Al final siento que Termina siendo bueno O sea Termina siendo bueno Porque es la responsabilidad Es la responsabilidad El güey De todos los superhéroes Spider-Man Es el güey Que tiene todo el derecho De volverse Un maldito genocido Sí, sí, sí Y no lo hace O sea, no es que esté No es que esté diciendo Que esté bien Sergi El güey tiene Toda su vida Ha llevado Todos los puntos de su vida Tocan Para que el güey Se deschavete Y mate a todos Pero por ejemplo Personajes Del hombre araña Pero por ejemplo Deadpool Y Harley Quinn Lo que me gustan Es que por ejemplo Si detienen al malo Pero es como Güey, vamos a matarlo O sea, este güey Se va a salir Y va a hacer otra vez Ese tipo de cosas Como que conecto más Sí, güey Estoy de acuerdo Vamos a matarlo A la verga Siguiente comentario Bicho Franco También es xboxista Sí, él sí le consume Xboxista A mí siempre Me ha parecido Que es nintendista Y ya No, sí le entra más A xbox Yo creo que Lo balance entra más Creo que lo más Tiene game pass Bueno, él es el Que sí Sí le consume El game pass Lo más diferente Que él ha escuchado Hablar de cualquier cosa En los días de las comunidades Fue de Life of Pi Ahora Life of Pi Iba a decir otra vez Mentiras de Pi Mentiras de Pi Sí, bueno También Max lo estuvo jugando Órale Usted es xbox, ¿no? ¿Verdad? No que no quiera Pero como la mayoría De lo que me interesa Exclusivo Lo tiene playstation Y lo que no es exclusivo Se puede jugar también En play Pues por eso en realidad O sea, el día que xboxime De una Algo Algo que nada más Los tengo yo Que diga O sea, un banjo Les decía ayer El nuevo banjo Kazui Solamente en xbox series Pero un buen banjo Ajá El que sea Ahorita me la tengo fácil Porque hubo El baches y cachivaches No le entré Pero porque se Me tocó muy lejano De los videojuegos Y hoy que ya sé Que es una mierda No se me antoja ¿Tú pasas que Tirso es Baches y cachivaches De Zelda? Pero bien hecho Pero bien hecho Chulada Ok Siguiente comentario Algo así Y digo Pablo Blink A mí también me deprimió Al final de Sex Education Y ya No veas la serie No Bueno, no Las primeras Estaba muy amputado Es que empieza Es una gran serie Maldita serie Y termina mal Y termina bien ¿Qué? ¿Se hace de lo mismo? ¿Efecto chicle? De tanto ¿O qué? Es que ni siquiera Sé por qué Hasta parece que Lo escribió otra persona Pero al parecer Es la misma Y es como ¿Y luego qué pasó? ¿Te deprimiste? Puede ser Te dejó de importar Bueno, que también Se supone que En el proyecto Ya como que Todos sus actores No quisieron jalar Y pues yo creo que También eso bajoneó El ritmo de la producción Ya Ya Chable Siguiente comentario Banana Buenos días Buenos días Banana Buenos días Igual Banana Rayos Yo quiero jugar El Tunix Si, jueguenlo ¿Tunix? Sí Les decía No, eso sí se me olvidó Es una fusión Entre un Metroidvania Dark Souls Un Zelda Y difícil Ok Si lo recomiendas Tunix Ah, muy bueno Tunix Tunix Manix Tunix Ah, ok Hasta la Hasta la Tunix De Tunix De Tunix Tunix Y es un zorrito Un zorrito Un zorrito Celdito Es que es verde Espada Escudo Pero ese también Lo burlé Este fue el momento En el que Llegó cualquier cosa A Zelda Sí Y como en Tirs Ah, no Siguiente comentario Banana Yo voy en el 825 de One Piece Uff One Piece Quiero ver Family Spice Está Ah, es lo que decimos ayer Está Tú la tienes que ver Sí, sí La tengo que ver Es obligación Que la veras El doblaje No, no, no Ahí fíjate que el doblaje Y te hace guacu guacu Ahí el doblaje Fíjate que sí No me guau No, el de Anya Sí me llega Le está muy Quizás nada Por la nasalidad Es que la empiezan a hablar Como muy de bebé Pero cagadamente Bueno, también tiene una Explicación narrativa De que sus otros compañeros Sí hablan como Seres humanos Conscientes, reales Pero Anya Habla como De que así Pero una niña De su edad Más o menos Porque supone Que son niños avanzados Es como Oye Anya Dime por qué Estás agarrando Ese coso Ay, no sé Por qué Lo estoy agarrando Ay, no Yo quiero Mi mamila Y es como Y no sé Si en japonés Sea similar O algo así Pero No No Pero en español Sí me llegó La edición Está extraña Ajá Pero sí tienes que ver Y aparte Ven una peli Y viene una colaboración Con Street Con Street Y con un Ryu vestido De Anya Uf No mames Qué raro Va a estar eso Es muy Capcom También Me vuelvo a lo mismo Les mama Ese tipo De De mashups Ya habíamos dicho Que quién va a ser Waku Ajá Pues en Monster Hunter Que había un skin De Mega Man Y de Rush Se ve horrible Pero lo quise conseguir En su momento Y ahí lo tengo Tu perrito Ahí nomás va Porque no le pusieron Expresiones Al perro Todo Es un robot Que esperabas Muy bien El de Akuma Está chido Vi a Akuma Vi Ryugu Está Sakura Y creo que hasta The Resident Evil ¿Ah sí? Sí El Akuma Nada más Si le equipa Cierto tipo de armas En vez de aventar Shurikens Avienta Los Shurikens De hecho Desde hace Cuánto Fue que salió ¿Cómo se llama El juego este? Estábamos hablando Se me fue Monster Hunter ¿Hace cuánto tiempo tiene? El Rise Es como unos dos años No En general La franquicia Uy No tengo idea Pero si ya tiene un chingo Es creo Había entre 10 Debe ser 90 Noventera Sí A ver Porque justo ahorita Como que sentí Que Capcom Llegaron a jugar O a escuchar Un juego que se llamaba Lost Planet Me suena Pero no me suena Pero era igual Personaje chiquito En la nieve Contra monstruos Y la chingada Están en su 20 aniversario Oh fíjate No Es 2000 Lanzado en 2004 No Pues ya No Lost Planet Es como Por ahí Del 2008 ¿Capcom también? También Capcom Pues igual Y fue el proto Monster Hunter ¿No? Es que yo pensé Que Lost Planet Había salido primero Pero ya tengo mis dudas Con este dato que me dieron Entonces Más bien Intentaron hacer Otra franquicia Es como el que viene ¿No? De ¿Cómo se llama? Este Ay güey El de la niña psíquica Capcom ¿Qué? Capcom 2006 El de después Despuésito El que también está en desarrollo Que es como también Cuida a un niño Que seguramente Si es en la adaptación Va a salir Norman Reedus Pedro Pascal ¿La verbena? ¿Hay que apurarnos? ¿Hay que salir a la verbena? Yo leía la cara La brillaca Mira ¿Qué sábado de gloria? ¿Qué pedo? Siguiente comentario Darte es más En Sony No tacos Ya bañense Post data Ya mero me baño Si bueno Yo voy al día En el Jiu Jitsu Me cayó mal la animación No es tan mala Pero puedo hacer mucho mejor Como en la temporada 1 ¿Tú es lo que te hice ayer? O sea yo siento que La temporada 1 Se ve viejita No mal Sí O sea La verdad La animación De mapa Sigue siendo monstruosa ¿Qué te ríes? Se han puesto De matar a alguien Pero Sí ha habido Como cosillas Ahí detalles Que Este show Este show Agradezcan Que lo van a ver Agradezcanlo No no le hagan caso Entonces nada más Estás saliendo De sus casillas Falta mi plot Falta mi plot ¿Cuál es el plot? Algo que prometieron Desde un inciso ¿Qué? Me voy a encuerar Ahorita ¿Qué prevención? Me van a encuerar Este Bueno Bueno ya La animación No está tan mala Yo siento Pero sí hay como detalles Que dices Como los walking cycles Siente comentario A la madre A la madre 53,25,9,000 Qué bien quedó Lo de ese número Yo jamás marqué Siguiente comentario ¿Qué tema se prefiere El de Terminator? En todo sentido Para mí es mejor Terminator Él armó uno De fascículos Como de este pelo Pero ya lo dije En el otro show Perdido De ese tengo una figura De otro de altura Está bien chido ¿Sí? ¿Qué dices de fascículos? ¿No? Sí De fascículos ¿De qué dices? Que los de Street Van a durar como 3 años ¿No? 3 añitos ¿Tú ya te bajaste de ese pelo? Ya nada más estoy agarrando Los que te gustan Los que me gustan Pero ya Deje ir como 4 Te va a salir Akira ¿Akira? Akira de Rival Schools Oh ya 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 Que también está basada en Akira Sí De De su motito La motito y todo Siguiente comentario Se nombró en vacaciones Davy entrevistando a gringos Pidiéndoles que digan Una gordita amigo Amiga jonadita Amiga jonadita Amiga jonadita Gordita amiga jonadita Siguiente comentario ¿El Pikachu Van Gogh Si tiene las dos orejas? Dice que sí Sí tiene las dos Pero hay artistas Que se le han quitado una Para mayor fidelidad Se vieron timoratos ¿No? Saludos FedeLow Siguiente comentario Qué buen show Iniciando con una chelita Mi salud Pero para la otra Invítenme Para tomármela allí Con ustedes Gracias por la información Del Play 5 Sí convendrá Torarle al Play 5 Normalito En este buen fin O será convidente Esperar al Slim Que no se llama Slim Vi que no hay fecha De llegada a México Según llegarán aquí Hasta que se acaben Los normalitos ¿Qué opinan como expertos En consolas? ¿No podrían ustedes Comprar una en Japón O saldría más caro Por las impuestas Y comisiones? ¿Tú qué harías Si no tuvieras Play 5? ¿Compras Fat o Slim? Lo que vea más barato O sea Si encuentro un Fat Baratito Igual Sí porque también El diferenciador Es que tiene más memoria Que el nuevo Va a tener como 800 GB disponibles Y ves que el de ahorita Tiene 600 600 Pero igual Bueno también Si eres de esas personas Que compran un juego Al mes O dos al mes Pues quizás ¿Se le puede agrandar La memoria? Sí Pero se la tienes Que comprar aparte Y ese se instala ¿No? No es como el 4 Que le conectas Nomás un Pues algo así Y nada más Es un par de tornillos Que quitas Porque ya está bien Alada Hay un puerto Exactamente Pero por ejemplo Aquí se lo agregas Allá es cambiárselo ¿No? No Es agregarse No También funciona igual ¿Y son tarjetitas? Son de las Estas ¿Cómo se llaman? De estado Sólido Sólido Sí Oya Pero también es investigarle Porque no No todas le quedan No todas Como esas mangas Se calientan mucho Si tienes que estar buscando Ahí bien quemar Es un pedo Sí en el comentario Ya vi que hay Y no Que no hay Y no creo que haya Bundle con MK1 Mario Kart 1 No sé por qué Todos queremos un Play 5 Para jugar Mario Kart 1 Y los que no Es porque aún no lo saben Pero en Amazon Estaba en juego Menos de mil varitos Van los malditos DLCs Así que yo creo que Se hará consola Con lector solito No manchen ¿Dónde la viven en 6 o 7? No la he visto en menos de 9 mil La versión japonesa Vendida por Amazon México No No ¿Ustedes le entran a Amerikay 1? Todavía Yo quiero Yo voy a comprar ¿Quiero irlo a comprar? Ya estoy Ya estoy Si ya para que lo traigan ¿Cómo será? ¿Quitana? Sí, quiero Quitana Wings Y al Reptile Y se ve Se ve bueno El Omni Man Ah, sí Se ve bueno Se ve chidito Yo quiero entrar por John Cena Hacedor de paz Sí O por Omni Man Mejor Ah, Homelander Homelander Se ve interesante ¿Eso qué es como... ¿Cómo se llama la traducción de Homelander? No es Vengador No Como el doblaje original Caporal 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 Le cae a la casa Siempre Siguiente comentario Wow Se dan cuenta Cómo el DC Alley Cualquier cosa La lleva a Zelda Tiene razón El Monkey Es el dominoide Me mamó la paradoja Del Duende Melodía Y la canción Es tan holanesca Que hasta me dieron ganas De ver Interstellar Otra vez Recomienden series Que no sean de Marvel Y quienes ya me provocaron Aruras como las de DC Alley En este show Ya no tengo que ver Y aún no me animo Por el One Piece Netflix Pues yo ahí Te recomendaba Seas All Seven Es una serie china Google lo traduce como Nativo ¿Nativo? El nativo Native Homelander Y no es nada nativo No Ojo de su pinche madre ¿Series? Habían dicho La del Yo Seas All Seven Diri yuri Ah, Judy yuri Judy yuri Judy ¿Cómo? Judy ¿Duri? ¿Duri? ¿De The Bear? Call of Duty De jurado Y... ¿Duri? 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 En Amazon En Amazon En Amazon En Amazon Prime Sí, mi señor Yo también he escuchado A mí me recomendaron The Bear ¿De Bear? La verdad no la he visto Porque está en Star Plus Y se me hace una mamada Que esté dirigida Ajá Tú no tienes Entonces tienes Disney Disney Plus Y este Y yo le recomendaba Seas All Seven Es una animación Que no te exige mucho O sea, son 10 minutos Igual ustedes también Deberían de verla Ya vamos a ver Anótalo a David Sí Siguiente comentario Yo quiero Jalo las hamburguesas Con las que a fuego Ay, mi recomendación Pa Mucho chingo a mi madre ¿No? ¿Pues Seri? Dale, dale No, ahorita no estoy viendo La chingada madre Estoy viendo Loki Sí, pero es Marvel Y la estuve Va bien A mí también me gustó O sea, sí Escuché muchas quejas Es que no entendí ni vergo Pero pues justo lo que platicábamos Creo que sí Tenías que verla dos veces Porque todo el hecho De que un capítulo De cómo se reintegra La línea temporal Sí es como Y esta ya conecta Con la escena Post créditos De Quantumania Antuman ¿Ah, sí? Sí Capítulo 3 Ah, no he visto Capítulo 3 Al rato Me toca a mí Capítulo 3 Porque pues Me ponen a chambe ¿Qué comportes, niño? Siguiente comentario Yo quiero Jalo las hamburguesas Con las que hagas fuego Jalo en el show En Alberquita De Baxtepec En Lost Al final todos estuvieron muertos A la verga Y la isla Era el purgatorio O algo así Su creador abrió tantos hilos Que al final Simplemente Se le olvidaron Y dejó varios abiertos Creo Igual la vi A través de comentarios De mi familia Porque yo me bajé Y solo vi los últimos capítulos Igual la vi al final A través de comentarios De mis papás Y mi mamá Así como Tú ya no sé Qué está pasando Es que te digo Que Juan José Abrams Este Se le va de repente La olla Sí Que ahí también Fue como de No mames Que es de JJ Es de JJ ¿Qué ha hecho bien Ese güey? Pues realmente Hizo bien Star Trek Hasta la En la que sale Sofía Botella No sé cuál es La última Porque la donde sale Khan Está bien Creo que esta es esa Porque el güey ya es muy famoso Pero en realidad No le respeto nada Star Trek lo hizo bien Super 8 está bonito Super 8 está bien Pero creo que nada más produce ¿No? No sé Estoy viendo aquí En un googlazo Misión imposible 3 Misión imposible 3 Muchas de Star Trek Sí La verdad La 1 La 1 está muy chida ¿Está muy chida? Sí, sí Mi papá era muy fan de eso Y estaba contento Con esas Entonces dije Into the Darkness Es la segunda Con Khan Donde sale Benedicto Con pepino Lote de pepinos Perdón Este Fue un buen giro A la historia De Khan Ok Y la de Billion Es la que se está pinchita Pero no está O sea, está No lo sé Este Pero sí De repente Se le va la olla A don Juan José Abrams Don José Siguiente comentario Se nos cerraron Dalia Lovera Bueno Saludos Torerito Pablo Lublin Pregunta ¿Por qué Javi No está en el senopodcast? Porque lo encerramos En un cubo En el de Don Alú ¿Viste? Me acordé Y se iba a clacionar En el próximo episodio Sí, en el próximo episodio Que caga con mi Ya me lo regresa Ya me lo regresé Ya Gracias a Jesús ¿Dónde lo mandaron? Está como corresponsal De guerra ¿De guerra? Yo no lo quería decir A ver, sigue En Guastepec En Ponteagua Ok, ok Es Semana Santa Tardía O temprana ¿Sí? Temprana, ¿no? No, es una actividad Ahí de Box Bunny Ajá Se puede botar Six Flags De agua Ah, ya, sí Su chamba Está dobletiendo Ok, ok De pechito Por eso Miren el comentario Mario Kennedy A mí sí me gusta el Playstation Su diseño del 5 Está culero Pero sí pienso comprarla En unos meses Spider-Man 2 Necesita jugar Ahí Spoilio David Hace rato Sí Yo amo todas las consolas Qué buen podcast Siento que ando con ustedes Echando la chelita Mientras los escucho discutir Qué bueno que llegara Yo tengo datos De que ha dicho Que odia a Nintendo En show ¿Quién? Tenemos capturas Mario Mario ¿Le caga a Nintendo? No Pero sí lo ha dicho ¿Sí o no? Pues yo no creo que lo odie Pero lo ha dicho Porque aquí está diciendo Que ama a todas las consolas Pero yo tengo registro De que al menos hace dos shows Sí dijo que odia a Nintendo Mario Nuestro Mario Creo que lo odia Principalmente porque No hay Medidor de reata ¿Por los logros? Sí Eso es lo que principalmente Frena a nuestro estimado Y de que es la razón Por la que él teniendo Play y Xbox Prefiere jugar los juegos En Xbox Porque ahí sigue Es como tener una cuenta En un banco de años Es como Yo hasta lo ocupo Porque ya tengo Historial crediticio Ahí su historial de logros Órale ¿Quién diría? Yo pensé que Mario Era como ¿Quién diría? ¿Qué ocurrió? Sufrió mucho Zelda ¿Qué opinas de los logros? ¿Qué opinan de los logros? Son spoilers ¿Spoiler? Se me hace spoiler ¿Sí? O sea si te metes a verlo Ah ya Acaba la misión con tal Y es como Acaba la misión con el personaje secreto ¿Hay un personaje secreto? Asesina a Spider-Man con Kraven Ándale Ah Saca el final donde se muere el hombre araña Y es como Ajá No me gusta por eso Ya No lo había pensado así Pero si tienes Sí, tiene sentido Sí, yo casi nunca he sido de los Como que de la web Sí, porque chingados no sé cómo jugar mi juego Claro, eso también Yo nada más cuando me gustan mucho Y que porque pues son retos Pero luego también ya Por lo menos en PlayStation Digo, a Nintendo le vale medio Sí le vale Completamente Pero en PlayStation con Horizon Y que es el que Creo que platinarse era como Era como de rompe Todos los estos Las estatuas estas como de venado Ajá De todo el juego Y yo creo que Bueno, pues eso me fui a un video ¿Dónde están? Ojalá, ¿dónde están todos los venados? Y ya me fui uno por uno Y que casi todos son en una ley Nada más a llegar Y darles un palazo Sacándose Y es como ¿De qué clase le ofrece ese? Ya ni siquiera le estás Agregando algo chido A tu juego Claro Sí, como que los logros Se encuentras en el inter De la historia Ajá Son retos, ¿no? Pero los que luego Bueno, que luego Se toman una Molestia, digamos De hacer Ponerlos ocultos Los que son de campaña Ah, sí, sí, sí Pero hay otras veces que no Ya me ha pasado Que siento y digo Y ya sabes qué pedo Órale No, no, no Esto, sí Y último comentario Aquí viendo el podcast Mientras estando Preparando para un huracán Que viene aquí en cabo El huracán Nora Norma, no me acuerdo Cómo se llamaba Suerte a todos Ah, pues que nada más Que nos escriban Que todo bien Que todo bien Escriben este Sus ventanitas Y todo Escriben este En un show Desde el sótano De tu casa Sí Y dinos que todo está bien Llévate tu Wii El Wii El Switch Que creo que se compró Perro ¿Tiene perro? O algo así Mascota Si tienes perro Llévate tu mascota Mascota Viene tu perro culazo Y te digo Que esperemos Sea como en Tampico Que ahí va a ser ovni Y todo el huracán Que llega Desaparece A tierra desaparece Tampico O en jugo ¿Te acuerdas del jugo? ¿Del qué? Del jugo Ah, el Tampico Sí Tú no lo conoces El de bolsita Hay que comprar Tú sí, ¿verdad? Pero estaba viendo Que creo que es un producto colombiano Es decir, lo que te digo O sea, igual fue como En regiones de la Ciudad de México Es que también Es muy común Ese pedo De que como que Digo, aquí no es provincia Pero regularmente Como que las marcas Suelen aventar productos raros En provincia No sé Chetos Verdes Como las dos lechetos Ajá Y que si pegan allá Ya lo Ya lo ponen en la Ciudad Ay, vamos mejor Por una Bueno, ahorita vamos Necesito unas donitas Necesito, ¿eh? Sí Unas donitas Entonces el día Estás tragando, ¿eh? Sí, todo el tiempo Estás mamando Sí Todo se va Digo, como y todo Se me van los muslos Yo como y todo Se me van la barriga No, uno también Uno también Pero necesitamos pila Sí, es cierto El tan pico Es un juguito de bolsa Estaba bien chido De ir por uno Meterlo en el conge Y andarnos Con los dientes De piedra De bolis Sí No, digo que yo sí topé Pero eran bonafina Me decía bonafina Un peso Después Un peso Cayó después Pero Ajá, por ejemplo Aquí en la tienda Sí era como de Ah, me da un tan pico Y luego eran bonafina Pero lo seguíamos pidiendo Como tan pico Era, se volvió como Kleenex He cagado Que un producto colombiano Se llame tan pico A lo mejor allá hay un Tampico Un árbol El árbol de naranja Se llama tan pico Como a las tres ¿Qué es? ¿Tres valencianos? Tres salamancas Tres salamancas Hay un salamanca aquí Hay un salamanca en España Y un salamanca creo que En Colombia En Brequimán también hay Ajá, sí, sí Hay un chapultepec En Guadalajara En Chapultepec En Guadalajara Ah, sí, es cierto Es cierto Y es una avenida Y es una avenida Me sacó mucho de pedo Apenas que fui Vas a Chapultepec ¿Hasta ya? ¿Por? Hay un reforma Creo que también ¿También? Voy llegando ¿Cuántos veces es en Monty? ¿Monty? Monty Monty Ray Monty Monty Titecutli No, Monty Titecutli Ay, bueno Pues nos vemos en el siguiente Seno Show Todo cansado Donde tal vez Y solo tal vez Es que estoy cansado Es que esto, amigos Este show Para nosotros Duró como cuatro horas Para ustedes Para ustedes Duró como una hora Rayando Porque Yo no les dije nada Ah, es cierto Que David Yo no les hice cerrada Amigos Pero se me volvió A dejar el azúcar ¿Qué? Y lo manejé bien Porque creo que volvimos A tocar todos los temas Que queríamos Ah, ¿se volvió a quedar Sin sonido? No grabo No le graba ¿No le diste grabar? Cuando me levanté No, no No me da ¿Es en serio? Lo vi y dije No, va a eso Pero dije No digas nada Pícale Pícale Y agarra el pedo Y tú como si nada Y por eso de repente Volvió a entrar Spider-Man Mario Elefante Pero si así Aquí Yo me pensaba Como El Envígula Creo que ya no deberíamos De hacer shows En todo No, madre Está lindo Por más que lo disfrute Creo que ya es momento De anunciar Ah 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 Espérate cabrón Ya me voy a checo